¿Están obligados a tener revisor fiscal las asociaciones gremiales, agropecuarias y campesinas? Las disposiciones tributarias imponen a los obligados a llevar contabilidad de acuerdo con las normas que establece el Código de Comercio, la exigencia de firmar las declaraciones tributarias por parte de un contador público. Sobre este aspecto es importante precisar que son las normas que regulan la profesión del contador público y el mismo Código de Comercio las que prevén las condiciones en las cuales se debe exigir o contar con el cargo de revisor fiscal. El estatuto tributario exige... Si quieres conocer más sobre este tema, visita www.forum.com.co Bueno Primitivo, empieza prendiendo tu computador e ingresando a tu buscador preferido. ¡Listo! Ya me metí a Google. ¿Ahora qué? ¿Te acuerdas de esas normas, oficios, leyes, decretos y artículos que llevas buscando mucho tiempo entre muchos papeles? ¡Claro! No es que así me gasto la mitad del día y nunca encuentro el que estaba buscando. Te vamos a ayudar. Escribe en la barra de búsqueda el número de la norma, ley, decreto, oficio o artículo, o el tema que estás buscando, seguido de la palabra FORUM. FORUM Primitivo, no FORBUM. FORUM. ¿Y así de fácil encuentro todo? ¿Y listo para descargar? ¡Sí Primitivo! Solo a un clic encuentras todo lo que necesitas cuando lo necesitas con FORUM.